ACM, al compás del mundo. Bueno, estaba parada frente a la entrada del colegio, María Auxiliadora, y ahí me sorprendieron dos jovencitos, de test oscura, el que se desmontó en la parte de atrás tenía aretes, y sin decirme palabras, simplemente me despojó de mi cartera, una loncherita que tenía, que siempre acostumbra traer con agua, y eso fue todo lo que pasó. ¿Usted labora aquí, María Auxiliadora? Laboro aquí como maestra, secretaria docente. ¿Te había pasado esto otra vez aquí? Primera vez que me pasa, en 20, qué sé yo, cuántos años que tengo trabajando. Según le hablé a la policía, ellos dicen, como que tienen conocimiento de esos jóvenes, porque ellos me dijeron, ah, si son de, son fulanitos del barrio, tal, no me mencionaron el barrio, pero como que ellos tienen conocimiento, porque cuando fui a la policía, inmediatamente llegó otro señor que le pasó lo mismo, y la descripción que él da es, deben ser los mismos jóvenes. Les habla Lucidania Gómez, directora académica del Colegio María Auxiliadora. Este es un llamado a todas las autoridades, tanto a nivel de MOGA como a nivel nacional. Estamos siendo fuertemente atacados por tantos atraques o violencia que se está dando no solamente alrededor de nuestro centro educativo, sino de toda la población. Así que le hacemos un llamado a todas las autoridades que tomen carta en el asunto. Ellos tienen conocimiento de quiénes son los que están incurriendo en esta situación. Por lo tanto, necesitamos que se haga justicia. ACM, al compás del mundo.